De los tres que me mencionas, los conozco, creo que son personas que se han desempeñado positivamente en sus encargos, más te puedo hablar de Lupita, Lupita ha trabajado fuertemente desde que llegó, ha hecho clic con la ciudadanía en diferentes temas, ella lleva mucho tema de movilidad, por ejemplo, y creo que es un excelente perfil para ser tomado en cuenta. Depende de la dirigente estatal, que esto así sea.